hola amigos bienvenidos a realo virtual hoy os traemos el unboxing de guiar billar por fin ha llegado a las manos de realo virtual y lo vamos a abrir con vosotros así que vamos a ello hay que recalcar que a pesar de que han salido ya otras carcasas al mercado consideramos esta una de las primeras por su calidad vale está enfocada a una gama muy alta de teléfonos la última gama de samsung con resoluciones como ya sabéis 2k por lo que lo hace un producto muy muy interesante y por eso su salida al mercado así que nada vamos a abrirlo no bueno amigos y aquí tenemos la caja que estoy deseando de abrir pero bueno os la vamos a mostrar un poquito pues ahí veis una foto no hay mucho que decir lo que es importante power by oculus aparte de lo que hemos dicho de la resolución de los teléfonos samsung es importante que lleva sensores propios eso también lo diferencia de cualquier otra carcasa es bastante importante vale y por atrás de nuevo samsung guiar billar en portada y compatible con note 5s 6s de plus s6 y s6 s vale teléfonos nada baratos por cierto aquí unas cuantas fotos nos habla del cine que la verdad que esta carcasa es especial para ver películas por su resolución por su calidad vídeos 360 que están poniendo muy de moda sobre todo los 3d son muy buenos y luego como no juegos en realidad virtual a ver luego aquí nos dice de nuevo los teléfonos que requiere luego algo importante para que alguien no se lleve un susto hace falta poner un móvil que nadie se vaya a comprar y espere que sea un dispositivo autónomo lógicamente es una carcasa y es bueno que lo ponga ahí detrás y luego que podemos bajar las aplicaciones a través del oculus store y algunas cosas en cuanto a seguridad llama la atención ya no recomendada a menores de de 13 años es cierto que todo esto empieza y bueno hay que hacer estudios si puede dañar o no a la vista en principio esperemos que no si no nos hemos quedado ya ciego con los kits de desarrollo yo creo que esto va mejor vale luego también dice que si sientes algún tipo de de mareo que quitárselo y luego cuidado de donde jugamos no hay que jugar en una terraza o en lugares donde haya muchos objetos por si nos llevamos algún golpe y algo importante trae dos pegatinas para que nadie pueda manipularlo lo digo a la hora de si lo compras por internet o algo nunca se sabe que no que no venga abierto vale si las etiquetas están cortadas recomiendan contactar rápidamente con samsung para que donde en un dispositivo que no haya sido manipulado o usado vale vamos a cortarlas bueno vamos a proceder aquí a operar a nuestro amigo cortamos la etiqueta y por aquí también vale ya no lo puedo devolver procedemos a abrirlo aquí lo tenemos bueno hay que decir que el dispositivo cuesta 99 euros más el teléfono sumar unos 500 euros o por ahí la presentación bueno las he visto mejores he recibido paquetes no se me recuerda al envoltorio de algún producto alimenticio se han ahorrado bastante en este aspecto vamos a ir sacando lo que lo que tenemos aquí tenemos un manual luego aquí esto que es el típico librillo de garantía que nadie le nunca aquí vemos las correas que ahora pondremos aquí hay una más y aquí tenemos la carcasa que la vamos a sacar viene presentada con algunos plásticos bueno pues esto es lo que encontramos dentro de la caja hubiera estado bien que nos hubieran dado no sea alguna fundita o algo para para guardarlo pero tendremos que conseguirla nosotros mismos vamos a ver un poco qué tal el casco y aquí tenemos el casco es bastante ligero unos 318 gramos creo que son las especificaciones pero hay que sumar lógicamente el teléfono aquí tenemos un s6 que son otros 150 o sea que hay que pensar que va a pesar unos 450 gramos o más si le ponéis un teléfono más más grande un auto el ledger plus vale aquí la vemos vale tiene aquí un frontal con una pegatina que vamos a quitar ya está bien pegada vamos a quitar vaya le han puesto buen pegamento en el envoltorio no se han gastado mucho dinero pero el pegamento que vamos a quitar es un darrillo no se han gastado mucho dinero vale ahora vamos a ver aquí tiene una especie de espuma reforzada con tela bastante acolchada, por lo que tiene pinta de que va a ser bastante cómoda. Aparte un detalle importante, la podemos quitar, la podemos lavar, eso va a dar bastante juego a la hora de enseñarla a gente, amigos, la higiene es importante. ¿Qué cosas tenemos por aquí? Las lentes, no he encontrado las características, las he medido yo, tiene unos 40 milímetros de diámetro, aquí tiene un sensor, imagino que es para saber si lo tenemos puesto o no. Vamos a analizar un poquito la carcasa, esta es la parte frontal, pone Samsung, aquí es donde se quita y es donde va el teléfono, aquí viene otro plástico más que vamos a quitar, me gusta a mí esto de quitar plásticos. Luego también creo que las lentes llevan otro plástico, que vamos a quitar. Bueno, aquí podéis ver que donde va el teléfono, el USB, y esto tiene dos modos A y B, creo que hay que pulsarlo A y B, para los dos tamaños, si metemos uno más grande o más pequeño, en el caso del Galaxy 6S, sería aquí en el modo B, tiene menos espacio o más cerrado. Ponemos de nuevo la carcasa para seguir con la presentación. Aquí tenéis una ruleta con la que podemos ajustar la distancia interfocal. Si os fijáis cómo avanza la carcasa hacia adelante y hacia detrás, para que el teléfono esté más cerca o más lejos de nosotros y ajustemos con más precisión la vista. En el lado podéis ver Gear VR, de nuevo Oculus, y por este lado tenemos el Touchpad, o como queréis llamarlo. Es táctil, ¿vale? Tiene varias direcciones, hacia arriba, hacia abajo, y luego en el centro tiene un botón, y este botón de aquí es para volver atrás en las aplicaciones y este es el botón del volumen. Vale, aquí veis la parte de abajo, aquí tenemos una entrada de USB para alimentar el teléfono y el dispositivo, porque el problema es que cuando estemos con aplicaciones 3D, con una película, la batería va a bajar bastante rápida, así que habrá que acostumbrarse un poco a jugar con el cable si estamos en casa. Vale, pues vamos a seguir aquí montando. Aquí tenemos una de las correas. Aquí voy a tener que utilizar el manual para las correas. Bueno, la verdad es que ya lo he visto. Más o menos sé cómo debería ir, vamos a intentar colocarlo. Esta es la que va arriba, la vamos a colocar. Tiene aquí una varita donde va encajado. A ver... Aquí lo tenemos ya colocada y esta va a venir así. Y esta es la que va en lateral. Bien, y aquí la correa lateral, que viene lógicamente por aquí. Tiene su sistema de velcro. La cerramos. Y metemos la segunda. Esto tiene un pequeño margen, ¿vale? Si veis, luego la podemos ajustar más o menos en función del volumen de nuestra cabeza. Y vaya, le he puesto al revés. Empezamos de nuevo. Aquí la veis. Esta la que viene aquí así, ¿eh? Que la vamos a introducirle. Esto tiene un margen. Ahora veremos qué tal queda ajustada en la cabeza. La cerramos. Y luego esta viene aquí arriba. Cuando presentaron el dispositivo, las fotos venían sin esta de aquí arriba. Yo creo que será totalmente necesaria. Ahora podemos hacer una prueba, pero habrá que usar las dos, ¿vale? Pues aquí lo tenemos montado a nuestro Samsung Gear y vamos a ver qué tal. Me lo voy a poner primero sin el teléfono, por curiosidad. A ver qué tal. Y ya me ajusto un poco las correas. Bueno, no he tocado mucho, pero me encaja bastante bien. La de arriba la vamos a ajustar un poquito. Decir que no veo nada de luz. Un poco de luz frontal, porque no está el teléfono y las lupas son transparentes. Y si quito esto, yo no sé si estáis viendo mis ojos, pero yo puedo ver. Se ve todo distorsionado, pero bueno, es algo curioso de probar. Muy cómodo, muy cómodo. La verdad que se sujeta bien. Bien, pues vamos a introducir el teléfono en la carcasa. Quitamos de nuevo este plástico. Y bueno, hay que abrir aquí esta especie de pestaña, ¿vale? Y luego esta la tenemos en modo B, como hemos comentado al principio. Y aquí tenemos que introducir el USB. Se está poniendo el teléfono a hacer cosas, a hablar, imagino. Pero bueno, no voy a hacer mucha atención a la configuración, simplemente quiero probarlo un poco. Y le ponemos la carcasa, que no le entre polvo. Estoy poniendo de nuevo a ver. Vale, pues ahí queda. Y ahora efectivamente pesa un poquito más. Ya nos metemos en 450 gramos. Vale, pues vamos a probarlo, que tal, con el teléfono ya encajado. Y a ver, es bastante pesado. Lo primero que me viene, tenemos aquí cerca de medio kilo en la cabeza, algo a lo que no estamos acostumbrados. Bueno, los que llevéis casco en las motos un poquito más. Pero espero que en un futuro sea un poquito más ligero. Es un poco el teléfono. Ya haremos un análisis más exhaustivo, probando diferentes modelos. Ya sabéis que este es un Galaxy 16, es el más pequeño, pero eso. Vale, pues vamos a compararlo un poco con el DECA2. No habría que hacer esta comparación, hay que ir olvidando ya los kits de desarrollo, pero bueno, es lo que tenemos ahora mismo. Es un poquito más largo, si lo veis. Y el peso, la verdad, es que es bastante similar. Voy a comparar sensaciones con vosotros. A ver, el DECA2 es mucho, es más acolchado. A ver, juraría que me parece un poquito más cómodo el DECA2. A ver, son parecidos. Aquí veis el hueco de la nariz. El DECA2 también lo tiene, pero el acolchamiento del DECA2 es un poquito más gordo. La posibilidad es que como se puede quitar, como hemos adelantado antes, a lo mejor luego aparecen modificaciones. Para mi gusto es demasiado fino, ¿vale? No sé si es que me la he ajustado demasiado, pero ya os digo, me parece un poquito más cómodo el DECA2. A pesar de que encaja bastante bien, es bastante grande, yo creo que se va a adaptar también a cabeza grande. No sé cómo es la mía, la considero un poco grande, si os tengo que decir, pero bastante bien en general en cuanto a ergonomía. Bueno amigos, ha sido un placer. Hacemos aquí un pequeño corte y enseguida continuamos con más vídeos, con sensaciones, lo vamos a probar bien. Aquí se trataba de hacer el unboxing cuanto antes con vosotros y espero que lo hayáis disfrutado. ¡Hasta luego amigos!